Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí con Víctor de la Cruz, un gran amigo ya de la UAMAS Capotzalco. Ahorita él nos contará su historia, nos contará por qué lo estamos entrevistando. Es parte de un proyecto que tiene la Universidad de Inclusión, de hacer una universidad que sea habitable y que sea apta para todas y todos. Entonces, bueno, Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por abrir la puerta a la universidad para meter esos proyectos que traemos. De una inclusión hacia las personas con discapacidad y, pues, la verdad, muy, muy contento de estar con ustedes. Muy bien, Víctor. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu discapacidad? Soy una persona ciega, también perdí el olfato y me dio otro tipo de discapacidad. Ok, ¿y cómo sucede esto? Pierdo la vista a los 14 años por un tumor y pierdo el olfato. Ok. O sea, ahí van los dos tipos de discapacidad, va pasando el tiempo, se desarrolla otra discapacidad y, pues, bueno, para mí esto fue un trampolín para poder llegar a la victoria. Hay un dicho, y es algo muy importante, en donde dice, sin guerra no hay victoria, sin fracaso no hay triunfo. Claro. Y me llama mucho la atención como tu actitud ante la vida. Voy a hablar desde un desconocimiento total, más bien, y lo último que quiero es, por supuesto, que ofenderte o algo, pero me llama mucho la atención que a pesar de que tengas esta discapacidad, que se dice discapacidad, también quiero que hablemos un poco de eso, ¿ese es el término correcto? Se dice personas con discapacidad. Realmente está ya así establecido, que hay otros términos que son más correctos, pero bueno, vamos a enfocarnos en este, que marca la Convención de los Derechos Humanos, las personas con discapacidad internacional y la ley de inclusión en México. Gracias. Me llama mucho la atención, te digo, tu actitud ante la vida y sobre todo los logros que has tenido, que son logros muy chidos y son logros que personas que no, más bien personas que no tienen alguna discapacidad, no logramos a veces, ¿no? Me gustaría que nos explicaras un poquito antes cómo lo vives en un principio, como cuál es el shock, cómo te empiezas a adaptar a este nuevo modo de vivir. Mira, cuando pierdo la vista, yo decía, Dios, ¿por qué me dejaste ciego? ¿Qué culpa tenía, no? Y le pregunto a una amiga, oye, pero para eso yo me apelé con el de arriba, o sea, me apelé bien fuerte, ¿no? Y después le digo a una amiga, oye, ¿por qué perdí la vista? ¿Alguno lo vas a entender? Pasan los años y entiendo por qué perdí la vista. O sea, al final de cuentas, no se equivoca en la arriba, él tiene planes, propósitos en cada ser humano, todo tiene un sentido lógico común, me pasan el tiempo vivos circunstancias bastante fuertes, pero al final tomé la decisión. Yo voy a ver si quiero hacer el problema grande o pequeño. Entonces dice la neurociencia que la alegría te la produce la serotonina. Entonces cuando se rompe el cortisol que enferma el cerebro y te produce muchas enfermedades. El gozo, pues obviamente es más allá de la alegría, porque es algo que penetra en tu espíritu, en tu esencia, para que tú seas feliz. Como dice la cultura judía, emuna, en medio de las adversidades, debes estar tranquilo. No importa lo que estés viviendo, dormir en paz, despertar en paz, y siempre sonrayer, no importa la circunstancia que vives, porque al final de cuentas, todo nos va a ayudar a bien, en un momento dado, porque todo se convierte para un bien. Entonces, no es como la oruga, que es un insecto que se va a transformar en una metamorfosis, pero su propósito es hacer una mariposa hermosa de colores, que va volando y hermosea los campos. La verdad es que me parece muy bonito lo que comentas, y creo que es una actitud sobre la que tenemos que reflexionar todos. Ahora, Víctor, cuéntame un poquito, ya decía yo que en la par de pláticas que hemos tenido anteriormente, me has platicado un poco de tus logros. Cuéntanos un poquito de lo que has hecho en artes marciales, de toda esta parte. Bueno, mira, primero caigo en una crisis de alcoholismo-tabaquismo. Estuve a punto de ver con un psiquiátrico con cuatro antipsicóticos muy fuertes. Yo dije, bueno, tengo que hacer algo, un deporte a lo largo de mi vida, porque no puedo seguir así. Mi padre va a preguntar, según era el gimnasio, llego, le digo, disculpa, ¿qué es este gimnasio? Me dice, no es karate, ¿quieres aprender? Pero yo no sé cómo. Y me dice, pues enséñame a enseñarte. Bueno, y ya, entro al karate. De ahí empiezo a interesarme más por las artes marciales, por mis articulaciones. Y empiezo a ir al karate, al taekwondo, al yudu, al yujitsu, al krasmara, al wenchon y al boxing. Y empecé a practicar la MMA. Una, pues ya estaba, ya tenía cierta edad. Dos, mis articulaciones no me permitían llegar más allá. Llegué hasta donde tuve que llegar. Empecé a manejar chacos a velocidad. Y, pues, fue algo muy padre porque tuve un enfrentamiento con Gilberto Aguilar en la Azteca. Campeón ocho veces de vale todo. Y me enfrenté al. Y, la verdad, pues, es algo muy padre. Qué bueno que no llegué a... Iba a ir a romper un récord Guinness. Y, pero, qué bueno, porque creo que la vida no se equivoca. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado ahí? Creo que me hubiera descarrilado. Por el ego, la soberbia. Pero creo que la misma vida me aterrizó. No es por ahí tu camino. Me desvió hacia otro. Y yo creo que, pues, las circunstancias pasan por un por qué y para qué. Me llama mucho la atención también de la actitud que tuvo tu profesor. No sé cuál es el término. Pero quien te enseñaba karate. Sensei. Tu sensei. De este rollo de enséñame a enseñarte, ¿no? Y creo que es muy interesante porque de repente creo que no sabemos cómo relacionarnos con las personas que tienen alguna discapacidad, por ejemplo, en la ciudad. Si yo veo a alguien, no sé si deba ayudarle, no sé si pueda ayudarle, no sé cómo hacerlo. Que nos puedas contar un poquito de esto. Hay un punto bien importante aquí. No estamos obligados a hacerlo. Pero por humanidad, sí. Por amor hacia tu semejante y a tu enemigo, sí estamos obligados. Y aquí son tres puntos. Hola, me llamo Víctor de la Cruz. ¿Con quién te me gustó? Con José Barajas, mucho gusto. ¿Gustas que te ayude? ¿Y cómo te puedo ayudar? Ajá. Si me dice la persona no, no me tengo por qué ofender porque no necesita la ayuda en el momento. Si me dice que sí, adelante, con todo gusto. Y pues obviamente no siempre vamos a atender, va a ser necesario que nos ayuden. Pero más vale preguntar, si me dicen que no, pues no pasa nada. Perfecto. Víctor, cuéntame un poquito. De entre los logros que me platicabas, había uno que me llamó muchísimo la atención. Y era el de fotografía para personas invidentes. Cuéntame un poquito como, un poco cuál es tu experiencia en este lado y un poco cómo se hace. Porque creo que es muy llamativo para la gente, ¿no? Claro, pero una pregunta. ¿Te puedo hacer un pequeño comentario? Por supuesto. No somos invidentes. Ah, bien, gracias. Porque vidente es el que adivina. Él no traes tu bola de cristal. Entonces yo no soy adivino, yo soy ser humano común y corriente, ¿no? Ok, ok. Bien. ¿El término cuál es entonces? Persona ciega, persona con discapacidad visual. Ajá. Esos son los términos correctos. Muchos dicen, ah, es que ciego es muy agresivo. No. Ok. Las cosas como deben de ser. Bien. Pero siempre con el respeto debido. Muchas gracias. ¿No de qué? Bueno, en los ochentas en Europa se hace el curso de fotografía para personas ciegas. Se trae aquí a México, lo tomo. Y pues la verdad es que es algo muy padre cómo poder tomar la fotografía en los diferentes ángulos. Cómo colocas la cámara, cómo vas imaginando los escenarios para poderlo hacer. ¿Y cómo se lleva a cabo? Porque me decías también que fuiste juez. Sí. Soy juiz de una universidad. ¿Se la puedo mencionar o...? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Aunque no nos pague. Ah, bueno. En el Instituto Politécnico Nacional se hace el curso de fotografía. Soy jurado. Dirás, ¿cómo? Bueno. Sí. En la Convención de los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad dice que asistencia humana y animal. Irene, una de mis asistentes, como valga la orden, es mi asistente. Siempre es mi asistencia animal. Ella me va describiendo. Se evalúa, pues, el ángulo, el matiz, etcétera. Pero aquí evaluamos las fotografías que se tomaron en discapacidad. Entonces, pues, soy jurado y, pues, evalúo más ese término. La inclusión y la accesibilidad hacia nosotros. Muy bien. Ahora, Víctor, cuéntame un poquito. A mí me interesa mucho y mi interés surge a partir de una actividad que hicimos juntos. Ya nos habías hecho una visita la semana pasada. Sí. Y entonces, bueno, en un ejercicio un poco de sensibilización, pero realmente era muy divertido, nos pediste que, a profesor José Luis y a mí, que nos pusiéramos atrás de ti y que fuéramos caminando detrás de ti. ¿Nos puedes contar un poquito de este ejercicio? Bueno, esto es como lo marca en la Convención de los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, artículo 8, que estamos obligados a concientizarnos y a sensibilizarnos, tanto en la familia como en el gobierno y en las instituciones, que se tienen que velar por esta convención que la hizo la 1, en donde México participó y hace varios sexenios en donde se hace la Ley General de Inclusión. Esto es para que nos entiendan muchas veces en los prejuicios de esta condición de vida sin saber las razones, que por un pequeño detalle nos afecta mucho. Por ejemplo, si ponen un carro en la rampa, ahí nos afecta bastante a la persona en silla de ruedas y a la persona en silla con su perro guía, así sucesivamente. Entonces, esto es para que ustedes, como directiva, que se empiece de casa hacia afuera, puedan entender qué es lo que nosotros vivimos. La verdad es que a mí me dio mucha risa porque ustedes no se esperaban en esta prueba, dije, vamos a hacer el reto, ustedes tuvieron una iniciativa, adelante. Ahí íbamos yo con el bastón, el profesor José Luis atrás y tú hasta en el último lugar. Y yo iba gritando, hijos peligrosos, hijos peligrosos. Y dice Paula que los chavos se sacaban de onda, si se hacían un lado, qué está pasando. Y la verdad es que dije, los aventan luego para que vean realmente esta parte. Y al final de cuentas aceptaron el reto tú y él. Y hicimos una dinámica de las sillas. Todos los chavos así muy contentos, alrededor de con los ojos vendados y caminando. Siéntese, siéntese, no, todavía no. Y al final de cuentas una chica se llevó un premio. Yo creo que es esta parte bonita en donde juegas, aprendes y te diviertes. Porque al final de cuentas son retos diarios. Sí, la verdad que fue una experiencia bien enriquecedora. No te voy a decir que no fue divertido, sí fue divertido. Al principio da como un poquito de ansiedad, como no poder ver e ir solo siguiendo. Después, cuando íbamos recurriendo a la unidad, pues sí, la verdad que sí fue divertido. Pero al final, creo que justo cumple ese tema que tú dices. Un poco el tema de sensibilizarnos. Imaginar un poco y solo por algunos momentos, cómo se puede vivir lugares como la universidad. Que la universidad, pues es un espacio, te comentaba antes, pues más o menos seguro. Donde no te va a pasar un coche con mucha velocidad. Donde nadie te va a saltar. Donde esto, ¿no? Pero vivir la calle creo que es mucho más complicado. Si nos puedes contar un poquito tú respecto a esto. Y si nos puedes contar también, aquí tenemos a un lado al buen Zeppelin. Si nos puedes contar también un poquito de cómo te apoya, ¿no? Claro, el problema no es la discapacidad. Son las barreras. Número uno, actitudinal. Cuando la persona con discapacidad dice no, es no. La barrera familiar es el diseño universal, papá, mamá, hijos e hijas, a nivel mundial en donde es una base y un pilar fundamental. Si la familia no te apoya, y hay un paternalismo a qué me refiero, una sobreprotección, y la familia dice no, y la persona con discapacidad dice sí, ahí ya se está obstaculizando todo. Pero si ambos están de acuerdo, logra salir. Pero la tercera barrera es la social. Tú vas a algún trabajo o algún lugar y das tu currículum, después se enteran que tienes la discapacidad, te cierran la puerta. Por un prejuicio. La barrera física. Obstáculos en las banquetas. Los asistentes dejan subir con el perro y la persona con silla de ruedas. En los aeropuertos, en el transporte, la gente se molesta, te agrede, etc. Entonces, luego viene la barrera económica. Más bien, sería la barrera discriminatoria, en donde te discriminan por tu condición. Te hacen distinción y te excluyen de un colectivo, que supone que debes de tener la igualdad de condiciones y oportunidades y una dignidad inherente hacia tu persona. Y después viene la otra barrera, que es la económica. En donde nuestros materiales son muy caros, entonces están esas barreras a poder vencer. Pero, si como colectivos en personas con discapacidad, gobierno, empresas, tomamos una iniciativa, nos dejamos actitudes pueriles y somos objetivos y proactivos, las cosas cambiarían totalmente. Muy bien. ¿Y cómo te ayuda Zeppelin a toda esta parte? Pues, él es un perro guía de cárcel que estuvo 10 meses encerrado con los presos. Ellos jugan los juegos de mes y los perros a un lado. ¿Cuál es el propósito que sean proactivos los presos? Y la ventaja del perro de cárcel es que somos relajados para México, una ciudad tan conflictiva. Estuvo 4 meses en el entrenamiento, ¿me entiendes conmigo? Tengo 6 meses con él aquí en el país. Y, pues, él me busca escaleras, puertas, banquetas, asientos, se detiene cuando hay obstáculos, me desvía y ese es el apoyo que tiene Zeppelin hacia mi persona. Ok. Me decías que, me contabas que no es tu primer perro, ¿verdad? No, ya es el tercero. Primero tuve el lunes, ya falleció. Friday, que lo jubilé el año pasado, en marzo, y Zeppelin. ¿Y qué razas son? Labradores. Labradores todos. Ajá. ¿Tienen que ser como de alguna raza en particular o solamente aprenden más rápido? Mira, en Canadá meten vernet de la montaña. Ah. California, el caballo pony para guía de personas ciegas. El phrase pull gigante para personas ciegas asmáticas. Ok. Labrador golden y pastor alemán. Y cruza de labrador con golden. En España estaban haciendo pruebas con chimpancés, pero no, o sea, dio resultado, pero no lo aprobaron. Las leyes internacionales de fauna silvestre. En Colombia meten perros de raza y creyollos hacen la combinación. Qué interesante. Sí. Víctor, cuéntame un poquito respecto a Zeppelin. Creo que la gente tiene la duda de qué puede hacer, dónde puede entrar, dónde no puede entrar. Cuéntanos un poquito al respecto. El perro guía puede entrar a cualquier lugar, con excepción de dos lugares. Lo que es quirófano y terapia intensiva. Porque obviamente pues están las heridas abiertas y un pelo les puede causar una fuerte infección a las personas. De ahí en cualquier lugar puedo pasar con él. Ok. Me contabas un poco en estas experiencias que de repente son complejas, que de repente no te dejan subir a taxi, ¿no? Con él. Sí, me he esperado hasta una hora y media para tomar un taxi. Wow. ¿Qué te dicen los choferes? Que no llevan mascotas, que el patrón se enoja. O sea, pretextos. Sí. Que me cobran de más. Que siempre me desarrancen. ¿Y hay alguna ley que los obligue a llevarlo? Sí. Sí, sí, sí. O sea, sí hay leyes. Hombre, la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad Internacional, la Ley General de Inclusión, las leyes de la Ciudad de México en animales de asistencia. Te dice que sí puedes pasar con el perro. Tú vas a... Hablas a... En Derechos Humanos, hablas a cooperar con la PRED, metes una queja porque es queja. Vas al MP, metes la queja por discriminación hacia tu persona. Y ya de ahí procede legalmente, o sea, pero hacia tu persona. No hay una ley como tal que sancione a las personas por el perro guía, pero hacia tu persona sí. Entonces, se ha trabajado mucho todo esto, pero todavía no se ha aprobado como tal. Ok. Eso es muy interesante, que la gente sepa que está obligada a dar los servicios, ¿no? O sea, que no es la consideración, sino que están obligados a ello, ¿no? Así es. Aunque, bueno, lo más sencillo sería que fuéramos conscientes y que lo permitiéramos simplemente, ¿no? Víctor, cuéntame un poco de lo cotidiano. Por ejemplo, en tu casa... Perdón, si soy como muy metiche, pero bueno, sí soy muy metiche. Sí, ya me di cuenta. No, 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 estamos en confianza. No, que me cuentas un poco en tu casa como cómo están organizadas las cosas para... No sé, para que sean más accesibles. Son cosas que a lo mejor nunca me había puesto a pensar, pero ¿cómo se vive eso? Pues mira, por cultura, educación y en todos los aspectos, dicen los expertos que tenemos que tener una gran limpieza en los baños, en todo, ordenado. Porque eso te va a ayudar a tener una vida exitosa y ordenada. Pues obviamente como persona con discapacidad visual, tienes que tener tu ropa en un orden, en los cajones tus documentos, todo marcado con braille, no debe de haber obstáculos en los pasillos. O sea, cuando te vayan a mover un mueble o algo, tienen que avisarte tu familia. En la casa, pues no uso bastón ni perro, o sea, subo rápido, bajo rápido, sin problema, porque pues ahora ya conozco mi casa. Y las cosas tienen que ser en un orden para poderlas, yo, poderlas tomar y poder realizar lo que yo necesito en esas actividades. Ahora mencionaste algo y la vez pasada nos enseñaste algunos artículos que traías. ¿Los traes de casualidad para ver el billete? Sí, creo que sí. ¿Nos lo puedes mostrar? Me llamó mucho la atención porque una cosa que yo pensaba, insisto, desde mi profunda ignorancia, es cómo pueden diferenciar los billetes, que insisto que habrá más de uno que se quiera pasar de vivo, pero cómo pueden diferenciar los billetes para hacer este tipo de cosas, ¿no? Para pagar simplemente. Y entonces me gustó mucho la idea de estas herramientas porque me parece que dan autonomía, ¿no? Sí, ¿tienes algún billete? Eh, fíjate que no, pero ahorita le pedimos acá producción a ver si trae. ¿Tú traes el Sam? Mira, aquí el Sam sí trae. El Sam es el adinerado de la producción, entonces aquí va. Ajá. ¿Quién no lo dio? Samuel. Samuel. Ya perdió 20 pesos, Samuel. Bueno, sí, ya perdió. Pues no me digas de cómo es. Ay, José, ay, José. Ay, perdóname, perdóname. Ay, José, o sea. Producción, hay que hablar con la directora para que ya lo llevamos a otro lado. Amigo, podemos acercarnos. Mira, a ver, ahí te va otro, no te voy a decir de cuánto es. Ajá. A ver, aquí te lo... ¿Oscerve? ¿Dice que es de 20 pesos? Sí, a ver, tú confírmame, a ver este, dime. Para que lo observen las cámaras. A ver, al otro lado, al otro lado, si quieres hacer, ándale. El de 20 pesos. Mira, ahí mantérmelo y que te hagan el zoom. Ahí. A ver, ahora, si quieres ver el otro, que nos digas de cuánto es. Bueno, no lo quiero ver. Bueno, sí, perdóname. Sí, o sea, no lo quiero ver. Sabía que me iba a pasar eso en esta entrevista. A ver, producción, abre el canal, por favor. Si quieren, ya cambia de entrevista. A ver, a ver. Sí, por favor. Este es de Asiego. Bueno, ¿de 100 pesos? No. Es que aquí, espérame. A ver, chécale, chécale. Sí, onda, ya. Ah, sí, perdón, ¿de 50 pesos? A ver, enséñale ahí a la cámara. Sí, perdón, perdón, fue mi error. Efectivamente, de 50 pesos. Ahora, observen. Aquí viene una flecha. Luego viene 20 pesos, 50, 100, 200, 500. Y luego viene aquí el de mil pesos. Vienen las rayitas. No, esos ni los conozco. Los de mí ni los conozco. ¿Para qué te digo? Ah, bueno. Entonces, meto el billete. Aquí, fue mi error ahorita. Meto así, que pegue. Y ya doblo. Y me diga que es de 50 pesos. Ajá. Ah, entonces, bueno. Toma, te entrego tu... Es muy interesante. Ah, perdón. Ah, sí, sí, perdón, perdón. Victor, ¿trabes alguna otra herramienta de las que nos mostraste la vez pasada? Sí, claro. Sí, tengo todo. ¿Quién es el bueno para las matemáticas? Muy padre. A ver, a ver, a ver. ¿Estos son los chacos? Ahorita igual nos enseñas. Claro. Muy bien. ¿Te das pluma y papel? Fíjate que no, pero ahorita conseguimos. También, de casualidad. ¿Tienen por allá? Sí, sí, sí. Ahorita te lo conseguimos. Sí. Si quieres, mientras conseguimos esa parte, cuéntanos. Son los chacos. Sí. ¿Qué relación hay ahí? Pues, los aprendí a manejar, pero si quieres, los manejamos allá abajo. Ajá. Sí. O sea, para que vean a la velocidad que va. Va. Va, va, va. Y te voy a enseñar. Se cayó el de los billetes, ahorita lo andamos. Sí, sí, gracias. Te voy a enseñar los otros materiales. Ajá. Ah, ya traje el dinero. Muchas gracias. A ver, tú dime qué hago. Muy bien. Vamos a hacer un reto matemáticas, ¿te parece? Sí. Vamos a ir sumando. Ajá. ¿Listo? ¿Tú me dices? Sí. Más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, más seis, más siete, más ocho, más nueve, cuarenta y cinco. Más diez, más doscientos, más veintiuno, doscientos setenta y seis. Yo ya me quedé pero bien frío, ¿eh? Pero... Ah, bueno. Cuéntanos cómo funciona. Bueno, aquí es la unidad de cien y centena. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro unidades. Ajá. Cinco unidades, seis, siete, ocho, nueve unidades. Ajá. Quito nueve y pongo diez. Ok. Una decena, dos decenas, tres decenas, cuatro centenas. Bajo esta, que son cinco centenas, seis, siete, ocho, nueve decenas. Perdón, decenas, perdón, decenas. Quito las nueve decenas y pongo una centena. Una centena. Dos centenas, tres centenas, cuatro centenas, cinco centenas, seis centenas. Siete centenas, ocho centenas y nueve centenas. Ok. Ahora, ¿qué es lo que yo hice? Sumé, más uno, más dos, más tres, seis, más cuatro, diez, más cinco, quince. Ajá. Cincuenta y cinco. Ajá. Más doscientos veintiuno. Pongo el uno en unidad, me da seis. Dos decenas. Y me queda cinco y dos, son siete. Y pongo dos centenas, doscientos setenta y seis. ¡Wow! Ahora vamos a hacer una multiplicación. Ajá. Cuatro por doce. Cuatro por dos, ocho. Y cuatro por una, cuatro cuarenta y ocho. ¡Wow! Ahora vamos a hacer una fracción. Vamos a poner en braille, porque por eso están estas bolas de arriba, estas cuentas, para hacerlo en braille también. Ponemos el uno, ponemos el signo numérico, que es en braille, le ponemos el cuatro, un cuarto, ponemos el más, ponemos el signo numérico, le ponemos el tres, aquí ponemos el ocho, que está en braille, ponemos aquí el igual. Entonces, vamos ahora a ejecutar la operación. Ejecutamos la operación. Cuatro por ocho, treinta y dos. Como denominador, pongo el treinta y dos hasta el lado derecho. Treinta y dos entre cuatro, ¿a cuándo nos toca? Treinta y dos entre cuatro, a ocho. Ocho por una, ocho. Ocho por una, ocho. Pongo el cero, ocho. Treinta y dos entre ocho, ¿a cuánto toca? Treinta y dos entre ocho, a cuatro. A cuatro. Cuatro por un, cuatro por... O sea, son treinta y dos entre ocho, a cuatro. Y cuatro por tres, son doce. Sumo ese, el ocho más el doce. ¿Cuánto me da? Me da veinte. Ahora hace treinta y dos, le voy a sacar la mitad. Treinta y dos menos la mitad, son dieciséis. Al veinte le quito la mitad, me queda diez. Al dieciséis le quito la mitad, me queda ocho. Al diez le pongo el cinco, y me queda cinco octavos. Wow, la verdad es que está bien impresionante ese aparato. Sí, se la va con malla. Ok. Se la va con malla y también puedo poner aquí la UAM. Ajá, a ver, a ver. Ajá, la J, vamos a poner hasta mayúscula. Es la mayúscula, luego es la... Me deslas, por favor. Ajá, la UAM, U, U. Ponemos la U, ajá. A, M. Ajá. Y WAM A, si se puede, va a ser la de Escapotzalcos. ¿Cómo? WAM A, U-A-M-A. Ahí dice, abreviado WAM, Escapotzalco. Abreviado. Listo, maravilloso. Ajá, ahora traigo otros materiales. A ver, entranos, señora. La regleta. Traigo otra regleta. Esa es para escribir, nos habías platicado la vez pasada, ¿no? Así es. También traigo un gato. Si quieres, ahorita jugamos gato. Ahorrele, ¿verdad? Ajá. Empezamos con el gato. Ahorrele. Ahorrele, pero por favor. Sí. Cierras los ojos. Ok. ¿Sí alcanzan a ver ahí el gato o quito esto? A ver, ¿sí alcanzan a ver? Sí. Ahí está. A ver, voy a hacer los ojos así que vea la cámara. Sí, pero cierran los ojos, ¿eh? Sí, sí, sí. No me vas a abrir. ¿Qué prefieres, círculos o las cruces? Eh, círculos. Aquí están dos. Ajá. Otro circulito. Ahí está. Tengo. Cuatro círculos. Ajá. Tengo cuatro círculos. Cinco. Ajá. Bien. Ajá. Aquí está el tablero. Ajá. ¿Quién comienza? A ver. Empieza si quiere. Tú o yo. Eh, bueno, yo si quieres. Adivante. A ver. Aquí pasa. Según yo, lo puse en medio. Sí. Ahora yo lo puse. Segundo. Ajá. Te pongo, te pongo yo ahorita. ¿Listo? ¿Listo? Listo. A ver, déjame identificar dónde lo pusiste. Aquí en la esquina, ¿verdad? Sí. Yo lo voy a poner a un lado de ti. Bien. Bueno, ya yo puse el otro. Wow. Fíjense que es una experiencia bien diferente porque como que tienes que ir recordando dónde están las piezas. Así es. ¿Ya tiraste tu vida? Ya. A ver, 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 ya gané. Aquí sí, ¿no? ¿Ya gané, amigos? Por favor, alguien le dígame. ¿Sí ganó? Muy bien. Bien. Yo voy a ver los ojos, ¿eh? Sí. Ah, mira. Sí, se había quedado una cruz. ¿Ah, se había quedado una cruz? Ah, se había quedado. Sí, pero de todas maneras, este, de todas maneras, este, me ganó. No, yo sé que me diste chance, mi hijo. Sí, te doy chance, sí, te doy chance. Es que, les voy a decir algo, no falla cuando pones en medio uno de los, este, círculo de la cruz. Es más sencillo. Sí, es más sencillo. Órale, pero sí es una experiencia bien diferente, ¿eh? Jugar de esta manera es bien diferente. Claro. Sí, sí es muy diferente. Ahora. Cuéntanos un poquito de ese. Ese, la vez pasada que nos lo enseñaste, está muy interesante. Así es. Ya vimos un poco cómo funciona, pero en qué situaciones se usa. O sea, ¿es como para enseñanza? Sí, para enseñar el sistema braille. Ah, bien, ok. Cuéntanos un poquito qué es el braille, Víctor, para quien no sepa. Bueno, el sistema braille es... ¿Dónde nace todo eso? Nace en Francia por, este, un soldado de ese país y, a su vez, pues, Luis Braille lo retoma porque él se queda ciego porque su papá era talabartero. Le pica el ojo porque él se metió debajo de la mesa donde estaba partiendo la piel. Se metiera un punzón como estos que tengo aquí. Ok. Se queda ciego después, pasan dos, tres años y él se la pasa en la infección al otro ojo. Él, pues, tiene muchas ganas de seguir estudiando. Conoce, empieza a hablar de... Escucha de cuando empieza a hablar de Charles Barbier porque él se va a 12 puntos para la guerra para que no fueran detectados en la oscuridad. Empieza Luis Braille a hacer la modificación de este sistema, donde pone Braille para música, para narración, para muchas cosas, pero para narrativa. Entonces, él nunca se imaginó que este sistema braille fuera un éxito. Se trae en 1900, principio del siglo XX más bien, a Estados Unidos y se empieza a promover todo el sistema braille a nivel mundial, cuando es la base fundamental de las personas ciencias y de baja visión. Ok. Por ejemplo, es una regleta autodidacta. Voy a meter los puntos. Sí. Esto es un poquito duro. Con el punzón lo voy a hacer. Ok. Oye, Vic, cuéntame un poco, ¿hay muchos libros que puedas encontrar en Braille? Sí. Sí, sí hay. Ok, ok. Sí, nada más que lamentablemente muchas personas dicen que el Braille es obsoleto. Sí, el Braille es muy voluminoso, pero al final de cuentas el Braille te va a ayudar bastante para muchas cosas, para matemáticas, para música, para todo. De hecho, en Japón y en Alemania tienen todo marcado en Braille. Ok, ok. O si estamos hablando de países del primer mundo. No estoy menospreciando a México, pero que quede bien claro. Al final de cuentas, tenemos nosotros que empezar a desarrollar el país en todos los aspectos. Ahí por ejemplo dice, hola. Ahí se alcanza a ver. Listo. En el sistema Braille. Entonces, esta es la regleta autodidacta. Ahí la va a tomar. Sí. Un poco en el metrobús hay señalamientos. Y puedes corroborar, perdón. Ah, perdón. Puedes corroborar con el alfabeto Braille. Sí. Pueden checar ahí producción de favor. A ver, dice, 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 H, O, L, A. Efectivamente. ¿Se me alcanza a ver algo? Está muy interesante. Son símbolos de seis puntos, ¿verdad? Y con los seis puntos se va componiendo cada letra y cada número. Así es. Maravilloso. Ok. Oye, Víctor, platícame un poco en cuanto a lo accesible o qué cosas ha dado la tecnología. ¿No? Pues, por ejemplo, mi celular parlante. Ajá. Cuéntame, cuéntame un poco. Por ejemplo, aquí lo voy a desbloquear. Ajá. Voy a activar el tollback. Ajá. Es que lo activo porque luego me pensaba y me llegan muchos mensajes. Ajá. Ajá. Así es, el principal. Teléfono tiene dos no... Teléfono. O sea, que me he marcado, pero no he querido contestar. Ajá. Favorito. Seleccionado. No tiene... Y si recientes. Doce mil cuatrocientos reportes, pan, botón... Por ejemplo, aquí dice que me hablaron de... José Barajas. José Barajas. Ajá, pues yo mero. O sea, tú, por ejemplo, dice que llamar a las doce de la mañana de Ciudad de México. Ahora, llamar a José Barajas. ¿Otra vez te vas a meter tu celular? Ahí, chequenlo. Ahí, chequenme. Ahí está. Te contesto, te contesto. ¿Sí? ¿Sí puedes poner altavoz? Hola, hola. Sí, claro que sí. A ver. Hola. Hola, José. Hola, José. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Ok. Entonces, ahí ya te marqué. José Barajas. Ahora sí puedes poner, por favor. Está muy padre justamente de lo que platicábamos un poco, ¿no? De la independencia que te pueden dar estas cosas, ¿no? Sí, porque por ejemplo, al final de cuentas, te da independencia y autonomía. Porque eso de estar pidiendo favores no es correcto. Si hay una limitante, sí tienes que pedir apoyo en ciertas cosas. Pero lo más independiente que puedes hacer es mucho mejor. Claro. Porque luego la gente se desespera y no te quiere ayudar. Pero, como decían, no estamos obligados. Ahora, por ejemplo, voy a mandar de... Voy a mandar un mensaje. Por ejemplo, si me haces, por favor, te manda un... José Barajas. Te voy a mandar un mensaje. Te voy a mandar un emoji. Bueno, es que a mí me lo maneja como emoji. Lengua afuera. Koala. A ver, te voy a mandar un koala. Si pueden checarlo en la cámara, por favor. Yo te mandé un koala. A mí me llamó. Hola, mensaje. Pero no va a llegar otro. Te voy a mandar hola. E, U, E, O, N, L. E, S, G, A, atrás. Ahí te mandé un koala. De mensajes de voz. ¿Ahí llegó? Tócalo dos veces. ¿Ya te llegó? Sí. Ahora, observa, por favor, la reproducción. Ahí estoy. Ahí ya subí que mi dedo principal. Ya me salí. Teléfono. Ahí lo voy a desactivar el programa parlante. Se desactivé. Ya lo desactivé. Apago. Y ya lo guardo. Ok. Ok, ok. Sí, justo como dices. Es muy padre. Porque ya no tienes que estar pidiendo apoyo para eso. Ya lo puedes hacer tú solo, ¿no? Así es. Que ahora con la nota de voz, pues digo, también a lo mejor es un poco más sencillo. Pero lo importante. Sí. Sí. Ah, claro, claro. Cuando lo pasas. Y luego lo tienes que ir corriendo, borrando, porque nomás sí te pueden decir cosas que no son correctas. Luego así uno le anda escribiendo a la ex que cómo ha estado, ¿verdad? Así pasa. Así es. Sí, 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 sí. Oye, Vic, ¿y en cuanto a audiolibros? ¿Los utilizas? ¿Te gustan? Sí. Sí, también. Es más, sí, ok. Sí, sí, también. O sea, lo manejo en el celular de los PDFs, el programa parlante que es el JOS, el LNVDA. Por ejemplo, bueno, fíjense que hay algo bien importante aquí. Mi memoria donde tenía mis presentaciones, donde doy las capacitaciones, se me perdió. ¿Pero qué creen? Algo bien importante que aprendí. Claro. Estaba el filósofo y el discípulo. Entonces el filósofo había una vaca por el despeñadero. Y el discípulo, qué mala onda el filósofo, ¿por qué viste a ser la vaquita si era el único sustento de esta familia? Y dice, después lo verás. Se va el discípulo y tiempo después regresa. Y ve así muchas granjas, mucho ganado y mucha gente que iba a comprar. Y dicen, es que aquí había una familia con una vaquita. Sí, gracias a que el filósofo aventó la vaquita, nos pudimos superar. ¿Cuál es la moraleja de esto? Pierdo la memoria donde estaban mis presentaciones. Ajá. Y resulta que gracias a que perdí eso, lo malo se convierte siempre en bendición. La verdad lo convierte en bendición siempre. Estoy mejorando mis capacitaciones. Ok. O sea, ¿se me explicó? Un autor de Romanos, Pablo decía que todos los que amamos a la vida nos ayuda bien. Claro. Entonces, pues ahí está, claro ejemplo. Entonces, me da risa porque tengo muy poco tiempo para hacer esta, una de las presentaciones. Ayer fui a un internet que pusieron el programa parlante. De ahí me puse a hacer la investigación. Y la verdad es que está quedando mucho mejor. Ok. Víctor, tendremos la oportunidad también de escucharte, de tenerte de manera presencial aquí en la universidad. Vamos a dar una presentación. ¿Recuerdas qué fecha es? Sí, 6 de marzo de este año. Ok. 6 de marzo de este año, ¿qué nos vas a contar? Tomar en conciencia en derechos humanos de personas con discapacidad. Ok. A su vez vamos a hablar un poquito de mi experiencia de vida, pero eso va a ser nada más una pequeña introducción para posteriormente hablar de residencia en la discapacidad, el perro ya de cárcel y diferentes temáticas. Perfecto, Víctor. Pues también tendremos ahí en esa conferencia algunos ejercicios, ¿verdad? Para que la gente se sensibilice. Así es. Y uno de ellos vas a ser tú. Pero pues ya sabes que yo estoy puesto. Víctor, muchísimas gracias. Vamos a dejar por aquí la conversación. Vamos a grabar un poquito más de material para que nos expliques un poco más a profundidad sobre los perros guía. Agradecemos muchísimo tu visita. Nos sirve mucho. Además, creo que en especial tú tienes una gran capacidad para compartir el conocimiento de buena manera, ¿no? Incluso ahorita que me corregiste, totalmente válido, pero me parece que se vuelve muy didáctico y sobre todo vamos aprendiendo cómo relacionarnos, ¿no? Así es. De hecho, bueno, también mencioné que vengo por parte de Caneo Gustavo Madero, de Club de Leones, que tenemos una sede en la ONU y Leader 2 for the Blind, de donde son mis peores días en Estados Unidos. Perfecto. Víctor, muchísimas gracias por tu visita. No, pues gracias a Guadalas Capotzalco, que está dando la apertura para que podamos llevar a cabo todo este tipo de proyectos que ya traemos trabajando. Cuando, como mencionaba, primero comenzamos desde casa hacia las naciones. Así es. Así es. Bueno, a la gente que nos está viendo, muchísimas gracias por sintonizarnos ahí en su YouTube. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.